Y eso, para allá en el poncho pero que la baile al ritmo del pasito chiclonero ya Y seguimos con el ambiente, muévala primo, muévala Y arriba Zacatecasuda Y esto, para la gente de Álvaro Obregón, Durango, Tobias, Texas Esta es la beca miope, 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 novia del sacudo, loco, 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 loco Esta es la beca miope, 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 novia del sacudo, loco, 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 loco Y como la baila la gente de Chihuahua Esta es la beca miope, 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 novia del sacudo, loco, 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 loco Esta es la beca miope, 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 novia del sacudo, loco, 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 loco Anda, anda, como dijo Toribio ¡Eeeh! ¡Eeeh!